Sí, lamentablemente, esta mañana cuando llegaron los personal, se encontraron con que Secretaría había prendido fuego, todas las máquinas, las cámaras de video para el sistema de seguridad nuevo, había agarrado, gracias a Dios, no se propagó el fuego, pero bueno, los daños en Secretaría fueron totales. Algo que ya había pasado hace no mucho, Omar, ¿no? Sí, hace unos cuatro años, un domingo al mediodía también, pero ese día había un festival de patina, había gente y aquella vez fue por un problema eléctrico, un cortocircuito en una de las máquinas que generó y bueno, según los bomberos nos explicaron esta mañana, esto tuvo otro origen, parece que entró un rayo, una centella, no sabemos bien qué y lamentablemente quemó, agarró fuego. Bueno, ¿qué se perdió? Todo lo que es el trabajo para la administración puntualmente, monitores, computadoras, impresoras, ¿y ediliciamente se destruyó algo? Sí, la parte de computadoras y videos, cámaras de video, todo lo que hace a la seguridad, eso como verán en las imágenes está todo quemado, no sirve más nada, las impresoras nuevas, todo eso está todo destruido. Gracias a Dios, ediliciamente, lo único que se ha quemado fueron, bueno, los escritorios y hay que rebocar una pared que se hinchó la cerámica, que ahí va a haber que cambiarla y lo demás, bueno, la mugre en todo el club, que eso, todos los papeles y todo lo demás nos va a llevar un tiempo recuperar. Bueno, pero me decías que hay un sector, un techo en la planta alta que también sufrió en este caso por la gran cantidad de agua que soportó el techo en estos días. En uno de los salones, en el salón que da entre los dos gimnasios, también la cantidad de agua caída, se ve que ha desbordado y una de las chapas cedió, con lo cual al entrar el agua directamente en un volumen tremendo cayó el cielo raso e inundó toda esa zona, que también vamos a tener que ver cómo hacemos para cambiar porque subimos a esta mañana, subieron los chicos y realmente el techo está absolutamente destruido. Bueno, Mar, y no es un año fácil, bueno, ya venimos hablando de la cuestión tarifaria, el tema del gas natural, ahora esto, ¿qué se piensa hacer? ¿En este caso había algún seguro que proteja? Había, hay un seguro, sí, sí, gracias a Dios hay un seguro, vamos a ver qué cobertura que cubre, creemos que esperemos que cubra todo, de todas formas los daños que causan en lo que es la parte de edilicia y lo que es toda la parte de mantenimiento, vamos a tener que afrontarlo nuevamente, con lo cual intentaremos hablar con la municipalidad que siempre nos ha dado una mano y con la gente de deportes a través del fondo de deportes, pedir una ayuda extra como para paliar esta situación.